...projeto de informe en determinados casos por el Consejo de Estado. Hay algunos informes que son preceptivos y otros que no son preceptivos. Nunca en la historia de la democracia, desde luego en mi experiencia en siete años como miembro del gobierno, he visto que se ocultara un dictamen del Consejo de Estado. En otras cosas es absurdo, porque se va a conocer. Pero en este caso se oculta porque ese informe determina que tiene que haber un control al reparto de los fondos. Yo todavía no conozco el informe, sospecho también, y lo hemos pedido, que algunos ministerios cuestionaron la constitucionalidad y la regularidad del decreto ley. Y yo, si queréis, luego os explico dónde están los puntos críticos, o si no, lo explico ahora mismo. En primer lugar, por ejemplo, aparecen las sociedades de economía mixta en el decreto ley. Esto no existía en los borradores anteriores. La posibilidad de que los fondos comunitarios que recibimos para la reconstrucción de España sean recibidos a través de entidades de capital público y privado, que era uno de los grandes objetivos de Podemos a la hora de configurar institucionalmente la recepción de los fondos comunitarios. Dos, el sistema de gobernanza que se han montado es un sistema de control político. En los borradores iniciales no existía la presencia de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se coló en el CNI y ahora se ha colado en el centro de determinación de decisiones de los 140.000 millones de euros. Un señor que no tiene ninguna responsabilidad en la gestión económico-financiera del gobierno. Eso no estaba antes. Y tres, que es lo que a mí me parece más preocupante. Existen lo que se llaman, y queremos verlo en los dictámenes, los planes estratégicos, los PERTES, los famosos PERTES, que son aparentemente proyectos...